Y hablando de Mexicana de Aviación, que es el tema que nos compete, hoy en la mañana me quedé pensando después de oír al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo Vamos a ayudar en todo lo que podamos, en la investigación, todo lo que nos solicite la Fiscalía, en el entendido de que se trata de un organismo autónomo, todo lo que se solicite, sobre todo en movimiento de dinero, en bienes, lo que tiene que ver con inteligencia financiera. Hoy estuvo en la mañana Santiago Nieto y él es el encargado de darle seguimiento a operaciones financieras. Es muy raro, es muy raro que se esté viendo por los empleados de Mexicana de Aviación, sobre todo por los activos, ¿sí? Por los que todavía no nos pagan desde hace nueve años. Y chistosamente, chistosamente, cuando se pone un papel en el juzgado, cuando ya se nos dice que se va a resolver, cuando va a haber alguna plática, de repente vemos, escuchamos que se les paga a un grupo, se puede decir privilegiado de empleados. Hablemos de ASPA, por ejemplo, se les ha dado, ¿sí? Se les ha dado a ellos, ¿sí? Porque meten algún papel, efectivamente, y pues entonces el síndico les tiene que pagar, ¿verdad?